Hola amigos y amigas, que tal en esta ocasión quería comentarles de acuerdo a mi experiencia experimentación directa, o sea no de libros, no de creencias ni nada de eso sino lo que es en verdad, tipo lo que yo veo desde las experiencias que hice de viajes astrales experiencias de ayahuasca, proyección astral, visión remota y todo el tema de quien es el ángel de la muerte, porque la gente lo confunde con el diablo confunde a Lucifer con el diablo y con el ángel de la muerte y como que eso es un invento de la iglesia o sea no, me explico, o sea Lucifer era un ángel que se reveló a Yahvé el dios que pedía sacrificios de cabras, de palomas, de todo, ese era Yahvé y entonces pedía sangre y todo el tema, ok entonces Lucifer se reveló y Lucifer es otro ser y el ángel de la muerte es otra cosa que no tiene nada que ver y demonios hay muchos, o sea, y jefes cambian o sea, ¿me explico? y hay demonios más pesados que otros, sí todo el tema, yo acabo de cortar pactos recién y varias veces corté con gente que hace pactos con la santa muerte y con este y con el otro yo la verdad es que trabajo con energía, digamos de dios luz divina, Wakantanka, el universo, el gran espíritu como dicen los indios Suks Lakota o sea, ¿me explico? yo hablo desde mi experimentación no de lo que leo, no de lo que la gente dice no de lo que la gente cree, ni tampoco lo que yo creo a mí me importa tres pepinos, me importa un bledo lo que yo creo de algo me importa lo que experimento y eso es lo que yo comparto en los videos ¿ok? de nuevo, ¿cómo hago yo para validar si estoy imaginando las cosas o si vienen del subconsciente o si es otro ser que hace pasar por el ángel o ser que yo estoy canalizando en cuestión? les recomiendo que vean el video de cómo saber con quién estás hablando del astral ahí explico todas las técnicas de que si tiene energía propia si la imagen es estable qué tipo de vibración te transmite si podés deformar la imagen, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? qué tipo de información te da, etcétera, etcétera el lugar, el entorno, el plano, tu nivel vibracional hay un montón de cosas ¿ok? entonces el ángel de la muerte es un ángel ¿ok? no hay que confundir con el diablo porque no tiene nada que ver ni tampoco con Lucifer no eso es un enredo total ¿sabes? el ángel de la muerte es un ángel yo lo voy a explicar bueno, canalicé con él tipo tuve experiencias reales también en el en el plano astral donde lo vi y vi todo ese mundo porque para entender la vida bien en profundidad hace falta entender el proceso de la muerte de cuál es la necesidad de eso ¿no? o sea, es tan importante vivir como dormir porque si no dormís no podés vivir y la vida también tiene muerte tiene un proceso y donde los cuerpos se desarman pasan a ser parte de la tierra crecen árboles crece esto crece lo otro pero se hace un montón de cosas este es el árbol de la vida que tiene raíces que tiene raíces y tiene ramas pero tiene raíces toma y da da y toma o sea y todo el mundo te habla del árbol el árbol de la vida como que uuuh como que te da vida y las raíces para qué son entonces todo eso lo aprendí en una toma de ayahuasca con lujo de detalles vi cómo operaba vi un montón de cosas también desde de veces que salí del cuerpo para hacer sanación hablé con el ángel de la muerte apliqué todas las técnicas al igual que las tomas de ayahuasca al igual que viajes astrales al igual que las prácticas que hice en grupo de viajes astrales y todo el tema que todo eso lo expliqué en el video vuelvo y repito y entonces cuando la persona nace es como que se le hace un reset de conciencia pero el ángel de la muerte sigue viendo a todos ahí como pasan qué es lo que hace cada uno cómo es cada uno después de que se murió después de que volvía a nacer volvió a comentar los mismos errores cambió no cambió todo eso lo ve él es el que sabió él es el que sabe el que vio el que sabe y vio sabió interesante el que sabe y el que vio la historia ¿me explico? entonces es un maestro porque sabe muchísimo y aparte es un ángel o sea no es un ser diabólico o sea el ángel de la muerte por fuera es negro por dentro es blanco las vestimentas son negras porque se relaciona con la muerte pero es blanco y es brillante y las manos del ángel de la muerte a pesar de que son huesos son brillantes no son oscuros y resecos ¿me explico? y es un ser tierno así que no me estén mezclando por favor ni de la santa muerte con el ángel de la muerte no tiene nada que ver nada que ver uno es un egregor el otro es un ángel que tiene energía propia por favor ¿ok? explicación de que es un egregor y que es un ángel hice un montón de videos de eso también lo pueden ver entonces sabiendo de que es un ángel y que trabaja para hacer un mundo mejor y que tiene sus reglas y que tiene sus obligaciones pero también tiene un punto donde él puede decidir si la persona va a poder evolucionar más desde el camino de la conciencia donde entiende y hace el click o de otras formas donde necesita un reset porque se estancó y ya no hay más nada que lo saque de ahí entonces quería hacer esta aclaración porque voy a subir otro video de una canalización que hice con él y es muy importante que se sepa que es un ángel que trabaja para el universo pero no solamente para el universo sino que trabaja con la tierra ¿te explico? son varias trabaja en varios planos al mismo tiempo y es un ser de bien por eso es importante que no se haga una ensalada hay que diferenciar las cosas bien como son así que bueno si te gustó este video dale like y compartir para bueno ya si de repente no viste los últimos videos ahí yo estoy diciendo también de que puse un site dalsilver314.com que ahí tipo yo pongo información sobre cursos de viajes astrales canalización hago atención también personalizada y y bueno todo lo que puedo ayudar eh aquí estoy así que bueno ahí pueden hacer reservas todo el tema y y bueno eso es eh sinceramente lo que yo vi desde la experiencia así que cuando hablen del ángel de la muerte no hay que tener miedo porque es un ángel o sea no es un un ser feroz descontrolado que sale a matar sale a matar a todo el mundo porque se le da la gana no es así así que bueno a vibrar desde la luz a vibrar desde la alegría a conectarse con el bien con el conocimiento con el amor incondicional ajó con el ángel de la muerte